¿Qué pasa chavales? 5704, bueno, os traigo las nuevas zonas de Fortnite Ayer no las pude grabar porque estuve liado con otro vídeo como ya sabéis, con el vídeo de RDA Y bueno, pues ahora las vamos a ver Aquí tenemos caserío colesterol Esto ya se ha descongelado el lago Y han puesto caserío colesterol Pero aquí hay un dato muy curioso, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver después Y además, la tienda que había antes de hamburguesa ahora es una tienda de tacos Es un restaurante de tacos, mejor dicho Y bueno, la otra zona es Oasis Oasis, Oasis la han cambiado Y ahora dentro de esta cúpula han metido la cárcel también, ¿vale? Y Oasis lo han fusionado con charca chorreante Ahora se llama Oasis chorreante Y bueno, como ya sabéis, en pisos picados no puedes ni romper ni construir En Ciudad Comercio está la horda llena de zombies En caserío colesterol vais a ver el efecto que han puesto Y aquí en Oasis chorreante vais a ver el otro efecto que han puesto, ¿vale? La verdad es que Estas dos zonas nuevas son bastante curiosas y muy graciosas a la misma vez A mí me hace mucha gracia caer en estas dos zonas Ahora veréis por qué Bueno, desde el mapa se ve así Las dos zonas nuevas, ¿vale? Resaltan en verde Y nada más entrar en Caserío colesterol nos dice Hora de los tacos Vale Aquí vais a ver lo que pasa con esta zona Aquí, cada vez que suena la música Todo el mundo se pone a bailar ¿Vale? La música suena cada minuto O sea que casi siempre vais a estar bailando Entonces, si os encontráis con un enemigo de frente Y de pronto empieza a sonar la música Pues ambos os vais a poner a bailar Los dos os vais a poner a bailar Y bueno Y no solo que os ponéis a bailar Sino que si os habéis quitado vida Por ejemplo aquí A mí me ha dejado este muy mal Me puse vendas hasta llegar a 65 Pero se puso a sonar la música ¿Y qué hizo la música? Pues cada vez que bailas Te completa la vida al 100% Así que es un dato muy curioso Y a la vez muy gracioso Como ya digo Y bueno, luego tenemos los comestibles Que son los tacos En el caso que tengas la vida al 100% Te van a dar 10 de escudo Y no solo 10 de escudo Sino que va a hacer el efecto De las guindillas estas que te comías Para correr más La otra zona La de oasis chorreante Nada más entrar nos dicen Agáchate para convertirte en un elemento Bueno Esto es como lo del Pro Haunter Lo de que tú te agachabas Y te convertías en un elemento ¿Vale? Pues simplemente le damos al botón de agacharnos Y nos convertimos aleatoriamente en un objeto Para quedarnos clavados en el suelo Le damos una vez al L2 Y así podemos mirar para todos los lados Y quedarnos camuflados ¿Vale? Y aquí como estáis viendo Yo estoy aquí camuflado Viene otro tío Con una mesa Entonces Para quitarnos el elemento Disparamos Y se nos quita automáticamente La verdad es que Estas dos zonas son muy graciosas Tío Y yo que sé Da mucha vidilla A estas dos zonas Y están bastante bien Así que nada La gente Pues ya está Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y nada Un saludo Y hasta pronto LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Gracias por ver el video.